La Tierra ¡Hola! ¿Sí? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Ya vamos! ¿Cómo vamos a entrar? ¡Hasta la vuelta! ¡Tiene el video! Estamos directo ya dentro de tu radio. Aquí grabame. ¿Qué pasa fam? Es el King's right here. En el estadio, escuchando un poco de banda. ¿Cómo ves? Tómenle macizo que es un martes. Otra, otra papá. ¡Vamos! Una, dos, dos. ¿Grabas a mi coca aquí? Y no, no, no. 3-1, 3-1. ¿Cómo estuvo esa de tu perra? Buena. ¿Ese te cayera? A la verga. Te agarras en el suelo. Baila, baila, baila. ¿Qué pasa fam? Esto es un rato más desde el estadio de los charros. Estamos en el juego de los mariachis, people. A ver guacha, 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 ¿qué va a pasar ahí abajo? ¡Venga güey! ¡Venga! Córrele wey Buen hecho ¿Qué pasa fam? Aquí en el estadio de los charros Un rato más haciendo pendejadas ¿Estás tomando miedos? ¿Estás tomando miedos? Estás bien calientes Estás tragando mierda Mira Estás tragando mierda ¡Dublas, dublas! Va, 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 entra A ver, dale un bocado a esa madre A ver, ponle bien, bien, bien Ahí ¡Oh! ¡Vete a la vida! Vamos a hacer un bocado, vete a la ver Vamos a quitar arrancaras el brazo ¿Vas a ir a hacer pipí? Sí ¡Venga conmigo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Estos son los estos, Franky ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Qué perros antes tienen, venga! ¡Me gusta! ¡Venga, venga! y a ver pues estamos aquí viendo a los motherfuckin el maestro longanese vamos al latino a ver fam que hagan un poquito para acá vamos a ver a los hitters cuánto aparece que podemos grabar todavía dos minutos un perro en el área un perrito ve por el, ve por el gordo tráetelo tráetelo, tráetelo, tráetelo tráetelo, tráetelo, tráetelo monta tu patineta mi homm donde la dejaste? monta tu patineta wey, no mames a ver a ver este bro venga mi homm el fucking rock and roll dale de que no le guste el rock and roll pues que se vaya a bailar banda lo que sea pues nosotros tocamos rock and roll chila si lucha da homms check it out familia como nueva por el важно se siente a la pierna como alguna une Ese cambio Ese cambio Que me escuche Que todos somos los que entendí Porque luego están perdidos Por el cielo con venta Por el cielo con venta Por el cielo con venta Para el cielo con venta Gracias por aquí Para el cielo con venta Para el cielo con venta ¡Cale el cielo! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! La ja ja! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Imagínate que se hubieran levantado el 15. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué traigo, qué traigo! ¡Arróscame! WTF? ¿Dónde está? ¡Grabame! ¡Grasqueme baboso! No tienes nada pero... No tienes nada... ¡Grabale! ¡Grabale no tienes nada! Véalo, 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 véalo. ¡No mames! Véalo, véalo... ¡No tienes estado entrenado! Ah, ah, ah.